La ciudad de México Mi motivo es muy claro, es sobre la propuesta de ser dirigente de Conadic ya que tengo la experiencia, los estudios y la capacidad de tener un puesto referente con la cuestión de las adicciones para ayudar, orientar a los jóvenes y a las personas que han pasado, y están pasando por esta problemática, y también que sea para sumar a un país mejor, dijo en entrevista afuera de la casa de transición en la colonia Roma. En julio pasado, tras el triunfo de López Obrador en la elección presidencial, Campuzano solicitó ser considerada como comisionada nacional del Conadic. La lucha contra las adicciones debe tener una visión de quien las ha vencido en lo personal, familiar y social, escribió en su cuenta de Twitter, en julio pasado. Campuzano precisó que ella tiene mucha experiencia en la materia, además de mucho contacto con la juventud, dado el tipo de trabajo que desempeña. De eventos, tanto con la juventud como con mi adorada comunidad lésbico gay, soy una persona totalmente inclusiva en cuestiones de trabajo y de actividades. No obstante, al preguntarle sobre el tamaño de las adicciones entre los jóvenes de nuestro país, respondió, tremenda, muy grande, entonces hay que darles información, darles soporte con algunas materias y algunas cuestiones. Y yo ya tengo un proyecto para proponérselo al señor presidente electo, por eso vine aquí personalmente a hacer mi propuesta porque es totalmente seria, dijo. Señaló que como parte de la ayuda que ha brindado a otras personas a superar adicciones ha sido compartir su experiencia y conocimiento incluso hasta en cárceles. Almohadilla Video Veo Almohadilla Video Video Cámara Carmen Campuzano lleva proyecto Contradicciones a Casa de AMLO www.htvps2.sh.co-8 www.hsmphpeak.twitter.com www.have unaddic.com www.hsmphpeak.com www.hsmphpeak.com ¡Suscríbete al canal!